Perfecto. ¿Dicen Santi o que estoy? Santi. Pizanos es un estudio de desarrollo de producto digital. De producto sobre todo. Voy al doble clic. Estudio de desarrollo de producto y digital. ¿Por qué desarrollo? Nosotros encaramos proyectos de tecnología, pero con un enfoque distinto al que por ahí tienen otros proyectos. Nosotros nos dedicamos por sobre todo a la calidad de los productos. O sea, trabajamos sobre la capa productiva de cada software que manejamos. ¿Por qué producto, no? Es la pregunta. Producto tiene tres piedras fundacionales para mí. ¿Qué es? La necesidad que estamos resolviendo, la calidad a nivel comunicacional que tiene el proyecto, dígase diseño, dígase UX, pongámosle los nombres lindos que queramos. ¿Y por qué digital? Porque trabajamos sobre plataformas digitales. Plataformas digitales, dígase web, desktop, aplicaciones mobile, o pongámosle cualquier dispositivo que interactúe un humano con la tecnología. Somos creadores de proyectos. Nuestro canal es el software. O sea, es como alguien que graba cine. O sea, alguien que graba cine no graba en filmico, graba películas. O sea, nosotros creamos productos. Nuestra herramienta de trabajo es el software, es el diseño, son las metodologías de laburo, es el desarrollo del talento que labura en Paisanos, es la comprensión del mensaje que tenemos que laburar, es detectar la necesidad que tiene un público para poder resolverlo a partir de una herramienta, que es una herramienta que sabemos que va a cambiar muchas veces a lo largo del tiempo. O sea, nosotros creamos productos con todo lo que eso implica y con todas las herramientas que eso lleva adelante. Muchas veces uno cae en el software como programar o como diseñar una herramienta. No, es como bastante más complejo, más grande, más amplio. Y tenemos equipos especializados en cada rubro que hay dentro de la misma comunidad. Nosotros por suerte empezamos con buenos hits. Somos una empresa hitera. Nuestro primer proyecto grande fue con Samsung en el 2013. 2013, cuando desembarca Android a Argentina, desembarca a partir del Samsung Galaxy. Y nos llamaron a nosotros para hacer toda una serie de tutoriales de cómo era usar Android. Y a partir de eso creamos un software que era una aplicación tutorial del sistema operativo. Después de eso laburamos con McDonald's, laburamos con ESPN, laburamos con la AFA en el Mundial 2014. laburamos con Turner, laburamos con Chevrolet, laburamos con el BBVA, con Modos, lo nombramos del principio, Banco Santander, con Río Uruguay Seguros. Desarrollamos startups que están creciendo un montón, Wecover, Flixo, que son plataformas de criptomonedas. Hoy estamos laburando mucho en el mundo de la descentralización. Estamos ahora trabajando también con Claro. Laburamos con personal. Siempre metimos buena marca. El equipo fundador sigue estando. Se agrandó, se achicó, se agrandó, se achicó. Los socios en una startup, en un emprendimiento, terminan siendo parte de tu familia. Y es una familia que tenés la oportunidad de elegirla. Creo que los buenos emprendimientos se arman con buenos equipos. Es súper cliché la frase. Tuve suerte de tener dos grandes amigos. Veníamos de una amistad de muchos años. Hacíamos deportes juntos. Iba a ir al colegio con uno también. Entonces, esa fricción que te da la incertidumbre, esos momentos de calentura, o esos momentos que necesitabas a alguien que te sostenga, hizo que, al ya conocernos en presión del deporte o en presión de otras cuestiones, de la vida misma, somos muy amigos los chicos, hizo que entendamos que la génesis estaba en el laburo y en el equipo. Hoy, después de mucho tiempo, se metió más gente y tratamos de que la gente que esté en ese círculo, le decimos nosotros, sea muy genuina en los valores que tenemos nosotros como personas. Y eso lo queremos transmitir al resto de todos los paisanos que están en el equipo. Entonces, como que se armó algo bastante simbólico alrededor de nuestra cultura de organización. Todo lo que es el proceso de conocer, tiene varias etapas. Tiene una etapa técnica, una etapa de conocer a la persona, una etapa de testear esas habilidades técnicas, y después una entrevista que es cultural, 100%. O sea, nosotros manejamos cuatro valores que son importantes en las personas que laburan en el equipo. O sea, que sean gente honesta, que les apasione lo que hacen, que se les ponga la piel de gallina cuando un proyecto nuevo, que sean gente creativa. Que sea gente muy grata. O sea, la gratitud es algo que a nosotros nos ayuda a seguir creciendo y a aprender. Y después todo lo que es el compañerismo. O sea, sabemos que para poder ser creativo en un ecosistema tan duro, tenés que exponerte a la vergüenza, y para eso necesitas buenos compañeros que te apoyen en esos momentos. Entonces hay una entrevista cultural donde validamos que estos valores estén bien puestos, validamos las habilidades técnicas, y después hay charlas más de conocer a la persona, qué sueña, dónde quiere llegar con su carrera, si tiene curiosidad por otras cosas que se hacen dentro de un equipo de tecnología. Entonces armamos un plan de carrera desde que arrancan hasta que crecen a los puestos más altos. O sea, es como que es un laburo desde que conocemos a alguien en una entrevista, hasta que se va, o hasta que hoy en día puede estar en un puesto de liderazgo alto, nosotros los acompañamos en todo el proceso de crecimiento. Es como que desde la escuelita, ¿viste? Los vamos ayudando a romper miedos, a superar problemas. Nada, como es la relación entre las personas. Lo tenemos desde siempre. O sea, nosotros aprendimos a emprender. O sea, es así. Nosotros aprendimos a emprender. Nosotros arrancamos esto a los 24 años, 25 años, y nos construimos como empresarios, te diría que en algún momento nos da vergüenza decirlo, ¿no? La realidad es que tenemos una empresa, tenemos varios proyectos dando vueltas, y ese aprender lo vemos como parte de un crecimiento que hoy nos es totalmente favorable, entonces no podemos no pensar lo mismo para la gente que se acerca a laburar con nosotros. Mick Jagger. O sea, es un tipo que hizo de su carrera un emprendimiento. O sea, emprender no es solo tecnología o lo empresarial. El arte es emprender, o sea, y es la banda más legendaria que va a existir. O sea, y mirá que no soy tan rolinga como parece, pero creo que el tipo hizo de un grupo de gente y de un talento que tenían de algo que va a quedar para siempre. Entonces, para mí eso es lo que vale de un emprendedor. Algo que queda para siempre, ¿viste, Coco? ¿La peli? El de Marís. Bueno, ese mensaje que va a ser que hablen para siempre de vos, va a ser lo que te va a mantener vivo, y cuando uno tiene propósito es lo que uno busca, es quedarse vivo para siempre, en un mensaje o en algo que deje, en una huellita que tiene adentro para los demás. Entonces, esa es la primera respuesta. Y sí, donde me escapo es la música. ¿Te pasa a mí? ¿Me entro? Sí, sí, toco, le meto. A ver, me gusta mucho escuchar música, disfruto la música en todas las formas, y después me gusta mucho dibujar. Una beta muy artística, digamos. Sí, sí, porque estoy en una beta muy técnica constantemente, entonces como que me escapo ahí dibujar, la música, nada, sacar fotos, ¿viste? Es como que trato de llenarme de inspiración desde los lugares por ahí, desde la belleza, digamos. Pero, nada, sí, te digo, puedo decir irme al campo, andar en patas, pero la realidad es que si me tengo un día cruzado, nada, agarro la guitarra y me puedo, siento lo mismo que cuando estoy muy copado con un proyecto de que una hora son diez minutos, ¿viste? O sea, eso, lo encuentro ahí. No, 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 no.